¿Te has puesto a pensar de qué forma debieran ser elegidos los líderes de una iglesia? ¿Será que la Biblia tiene algo que decirnos al respecto? El capítulo de Hechos, el número 6, y en esta lección vamos a estar viendo las características de los dirigentes de la iglesia. El impacto que produjeron en la iglesia allí en el libro de Hechos, pero también cómo debieran ser y cuáles son las características de los líderes de esta estructura que sostiene la iglesia de Cristo en esta tierra. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos, capítulo 6, verso 7 Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Extendemos un caluroso saludo a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y a través también de la plataforma de YouTube. Para este capítulo especial está con nosotros el pastor Oscar Alvarado. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación de venir a Lecciones de la Biblia. En realidad, gracias a cada uno de ustedes por este momento, esta experiencia de podernos dirigir a través de los medios de comunicación, la pantalla, y entregar un mensaje de esperanza. Así es. Pastor Ernesto Quesada, un capítulo más. Muchas gracias por acompañarnos en esta temporada. Muchas gracias a ti, Joel. Para mí ha sido muy grato poder acompañar a todos nuestros amigos que nos ven a través de estas pantallas. Es un privilegio poder compartir estas lindas lecciones de las Escrituras. Pastor Oscar, junto con enviar un saludo a sus hermanos, cuéntenos dónde usted se desempeña, cuál es el nombre del distrito, el conjunto de iglesias, ¿no? Bueno, estamos recién participando en el distrito de Viña Oriente. Ahí tenemos nueve lugares especiales que viene justamente dentro de la ciudad de Viña. Tenemos cuatro lugares, pero en la parte ya costera, yendo para el norte, podríamos decir, hasta Puchuncabí. Estamos ahí trabajando por la gracia de Dios y quiero extender un saludo fraterno, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos que nos están viendo en este momento. Muy conocida esa zona, ¿no? Viña del Mar, turismo, playa, así que una linda zona donde la Iglesia Armentista también tiene muchas iglesias y lindos hermanos, como usted bien dice. Así es. Y nuestro pastor aquí de Santiago, ¿no? De Santiago, ya saben. También denle un saludo a sus hermanos ahí. Bueno, un cargoso saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Fe y Esperanza, del distrito Fe y Esperanza, que está compuesto por un, vamos a decir, es un distrito casi cosmopolita. Tenemos hermanos, tenemos una iglesia colombiana prácticamente, la Iglesia Maranata, una iglesia haitiana, que el 100% de los hermanos que participan ahí son haitianos. También una iglesia que primordialmente hay hermanos peruanos, que es la Iglesia de Libertad, y la Iglesia Fe y Esperanza, que hay de todas las nacionalidades, hay brasileño, cubano, pero también hay chilenos. Ubicada ahí en el centro de Santiago, ¿no? Está ubicada en el centro de Santiago Fe y Esperanza, en Huérfanos con Camin. Ajá, así que, no solamente un saludo a los hermanos, a aquellos que vienen a Santiago de Chile, ¿no? A nuestro país de vacaciones, tienen ahí iglesias en Viña del Mar, iglesias aquí en el centro de Santiago también. Así es. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este, hoy tenemos un capítulo muy especial que tiene que ver con, a ver, cuando Jesús oró, ¿no es cierto?, por nosotros, por la Iglesia en el tiempo final, oró por la unidad. Y en los primeros inicios ya del libro de Hechos, Lucas está relatando allí algún conflicto que podría haber perturbado a la unidad original que se vio reflejada ahí en el Pentecostés, como estudiamos en capítulos anteriores. Pero antes de abrir la Biblia, y de hecho invitamos a nuestros amigos que ya puedan tener su Biblia abierta allí en Hechos, capítulo 6 y capítulo 7. Pastor Oscar, por favor, vamos a abrir la palabra de Dios, pida la bendición de Dios y también para nuestros amigos. Amén. Vamos a hablar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos brindas en este trimestre, Señor, de abrir tus escrituras. Hoy vamos a estudiar una vez más tu palabra, por lo tanto queremos la unción de tu Santo Espíritu para que dirijas nuestras mentes y a través del mensaje se pueda llegar también a la mente y al corazón de cada uno de los televidentes, a los radioescuchas también cuando puedan tener la oportunidad de recibir, Señor, este mensaje de esperanza. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad que los capítulos, o el capítulo 2, si ustedes recuerdan del verso 42 en adelante, hablaba de que estaban todos unánimes, juntos, tenían todas las cosas en común. Vemos una iglesia ideal, ¿no? En los primeros capítulos de Hechos llega el Espíritu Santo, hay una predicación, la respuesta de la audiencia, ¿qué haremos? Ya lo hemos estudiado, no vamos a redundar en aquello, pero vemos una iglesia que crece, es una iglesia unida y claramente el enemigo de Dios quiere destruir o obstaculizar estos propósitos e ideales divinos. Bueno, la iglesia estaba unida. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es el contexto del capítulo 6? Que sabemos que es la elección de los diáconos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se eligen los primeros dirigentes en la iglesia? Bueno, te das cuenta tú lo que acabas de decir, es interesante ver que la iglesia estaba unida, todos tenían las cosas, se compartían todo, pero la iglesia creció de tal manera que comenzaron a descuidarse ciertas personas y eso generó una necesidad, ¿no es así? Fue un malestar realmente lo que surgió, ¿verdad? En una iglesia que estaba unida. Recordemos que habían dos grupos de tendencias, ¿no? Estaban los judíos de nacimiento que siempre vivieron en ese lugar, que hablaban hebreo, ¿no es cierto? Con las costumbres del templo, con las costumbres de la ley, con las costumbres ceremoniales, pero había otro grupo, ¿verdad? De personas que eran también los que estaban helenizándose, o helenistas, ¿no? Que de vuelta tenían un pensamiento griego y hablaban griego. Y al parecer se estaban desatendiendo las viudas, ¿no es cierto? De los griegos. Entonces, este grupo como que alza la voz y protesta. Ahora, qué interesante que, y ya lo hemos repetido en estas tres lecciones anteriores y en la cuarta también lo vamos a repetir, que el libro de Hechos de los Apóstoles perfectamente se podría haber llamado Hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está constantemente y es el desafío de esta temporada de poder ver cómo el Espíritu Santo va direccionando, eligiendo, orientando, etcétera, a la iglesia. Pero fíjense, si vamos al verso 1 del capítulo 6, aquí Oscar acababa de dar el contexto, ¿no? Y precisamente está en el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero detenerme en este, en el verso 2. Dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primer punto tal vez a destacar y que podamos comentar. No se dejó para más adelante. Cuando hubo un problema en la iglesia, o la pregunta es, ustedes son, los tres somos pastores de iglesias y de varias iglesias, ¿no? ¿Qué ocurre cuando surge alguna disyuntiva, algún problema que atente contra la unidad de la iglesia? ¿Cómo hay que actuar? Disculpe, me parece que también se genera allí un problema, una desigualdad. Como que aparentemente se satisfacieron las necesidades de algunos, pero quedaron aparte la de otros. Y eso es justamente lo que el Espíritu Santo no quiere que ocurra entre la iglesia, las desigualdades. Porque la desigualdad es justamente la que Satanás quiere introducir dentro de la iglesia. De esa manera se generan los problemas. Pero como bien tú dices, cuando la iglesia en ese momento se da cuenta de este problema, inmediatamente toma cartas sobre el asunto. Y ahí vemos el potencial que tenían los discípulos, ¿no? Un potencial que fue adiestrado, ¿verdad?, ministrado por el Espíritu Santo, donde ellos no postergan la solución, sino que enseguida van tras la solución. Ahora, ellos no se ponen a discutir, ¿no es cierto?, o a pelear contra este grupo que está disgustado, por así decirlo, sino que ellos van a dar la solución. Reconociendo la necesidad. Reconociendo la necesidad. Porque muchas veces, tal vez cuando alguien viene, pastor, está pasando esto, no, no le haga caso, no es tan importante. Ellos no dicen eso, algo así, ¿no? Es como la naturaleza, el ser humano dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y ese es justamente el problema, tratamos de bajarle el perfil a ciertas situaciones donde realmente deberíamos tomar cartas sobre el asunto. Si bien el hilativo, entonces, no nos da claridad en cuanto al tiempo, claramente se actuó de forma inmediata. No sabemos si fue al otro día, tres días, sino que dice, entonces los dos se convocaron. O sea, fue algo... Ahora, ellos estaban recién comenzando esta iglesia, y qué interesante que esto no es espontáneo humanamente, sino que claramente el Espíritu Santo está dirigiendo. ¿Cuál fue la solución entonces? Vemos la necesidad, una iglesia que crece tanto, que recibe tanta gente, que habían personas que tradicionalmente eran postergadas en la religión. Viudas, mujeres, etcétera. Entonces, ahora son incluidas y consideradas. Pero incluso en ese contexto no estaban siendo atendidas. Entonces, ¿cuál es la solución que se presenta y que está ahí en el versículo 3, no? Ahora a mí me llama la atención en esta parte de que los discípulos no son ellos los que toman la poste y dicen, nosotros tenemos la solución. Sino que hacen que todos sean partícipes de buscar, ¿verdad? Un acuerdo. ¿Y qué hubiese pasado si ellos dicen, nosotros vamos a proponer, nosotros vamos a dar la solución? Hasta hubiese sido... Peor, quizás. Sí. El disgusto. O alguien hubiese dicho, ellos son los únicos que estuvieron con Jesús. Ellos son aquellos que tienen el criterio que tenía Jesús. Vamos a confiar en ellos. Podría haber sido una buena solución. Claro, porque generalmente ocurre también en las iglesias, ¿viste? Todos consideran de una u otra manera que el pastor de la iglesia es el que tiene la capacidad para enfrentar y resolver todos los problemas. En este momento también la gente podría haber considerado que los apóstoles eran idóneos para resolver los problemas. Pero ahí justamente ocurre algo interesante, que se llama a cierto número de personas para satisfacer una necesidad puntual de la iglesia. ¿Podemos leer el verso 3? ¿Cómo dice el pastor Oscar, por favor? Claro que sí. Buscad, pues, hermanos entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Interesante, ¿no? O sea, tenemos aquí los dos extremos propuestos, ¿no? Si ellos hubiesen elegido, está bien, tienen el criterio de Jesús. Si ellos lo hubiesen postergado, hubiese sido como que el liderazgo de la iglesia no está pendiente de aquellos como detalles, tal vez, que alguien podría haber dicho. Subestimando esa necesidad. Ahora, ¿qué tan importante es este espíritu de delegar? Es que nosotros recordemos que el trabajo humanamente no lo podemos hacer solos. Necesitamos, ¿verdad?, de otros hombros para poder sobrellevar las cargas. Los discípulos se encontraron frente a una gran multitud de personas. Ya no eran solamente doce, ni setenta, ni ciento veinte. Ya en este tiempo, bueno, quizás eran ya algunos miles. Ya se habían convertido, ¿verdad?, tres mil, en otra ocasión cinco mil. Entonces, ahora tenían la necesidad de buscar, como dice aquí el texto, otras personas. Pero tienen unas características muy especiales también, aquellos que van a ser encontrados. Ahora, eso no significa que los apóstoles estaban desacreditados para hacer aquello. Pero ellos, sin embargo, tenían una responsabilidad diferente. Ellos debían encargarse de la palabra, ¿verdad?, la parte evangelística. Y no descuidar al miembro específico. De una u otra manera, me parece que aquí estos siete diáconos, ¿verdad?, porque son los diáconos que fueron llamados, era para que se encargaran en forma personal, en sus casas. De hecho, no todos los apóstoles, tal vez, al tener la responsabilidad de dirigir a tanta gente, no iban a tener la oportunidad de saber cuál era la necesidad puntual de cada uno de los hermanos. Sin embargo, al plantear esta necesidad a la iglesia y al ver esa necesidad, estos siete iban a tener, vamos a decir, iban a tener una visión diferente de las necesidades personales de cada hermano. Y aún así, eran insuficientes. Delegar no es solamente zafar del problema. Correcto. O entregar, nosotros decimos acá en Chile, una papa caliente, una batata caliente. No es simplemente traspasar algo que otro tiene que hacer. Sino que es interesante lo que decía Ernesto al comienzo, ¿no? El Espíritu Santo y la unidad. La igualdad, digo, ¿no? Correcto. Es decir, y aquí entra un concepto muy importante para las iglesias, que es el concepto de la representatividad. Era necesario que este grupo de hermanos representara a todo el grupo de cristianos y sus propias necesidades. Interesante el verso 5, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Siete diáconos. Siete diáconos. Ahora, tampoco se eligió cualquiera. Tenían que tener características particulares. ¿La necesidad cuál era? Atender las mesas. Pero vemos aquí que se eligen características muy especiales, ¿no? ¿Qué tiene que ver la necesidad aquí con la elección de esos diáconos? Bueno, nuevamente está la persona del Espíritu Santo, ¿no? Que en el libro de Hechos, como lo mencionaste al comienzo, el libro de Hechos es las obras del Espíritu Santo que va a ser a través de instrumentos humanos. Y estos hombres, en primer lugar, dicen que debían dar un buen testimonio. Pero ese buen testimonio no se puede dar a menos que el Espíritu Santo pueda dirigir la vida del ser humano. Entonces, primera característica, ¿no? Especial. Y por supuesto, esto va acompañado de sabiduría. Y fueron los hermanos de ahí de la iglesia que miraron, ¿no es cierto?, y eligieron a estos hombres. La pregunta, tal vez, siendo bien objetiva, es ¿qué tenían que hacer, de acuerdo a la necesidad del verso 1? ¿Qué tenían que hacer los diáconos? Hacer. ¿Cuidar? Cuidar las mesas. Las mesas, los necesitados. Pero, ¿qué tenían que ser para hacer una obra que uno puede encontrar práctica? Así, no, a ver, elijamos a este hermano total, no es tan espiritual, porque los espirituales predican la palabra, como los apóstoles. ¿Qué importante es que hasta los detalles más mínimos en una iglesia tiene que ser un ministerio desarrollado de forma espiritual? Sabes que mientras te escuchaba, porque si bien es cierto, tenían que cumplir una función determinada, y era importante. De hecho, el Espíritu Santo dirigió todo para que fueran elegidos estos siete, porque las condiciones y las características que deben cumplir estos primeros líderes de la iglesia, vamos a decirlo de esa manera, tenían que cumplirse estas características importantes. Es que a veces podemos pensar que ese servicio es de segunda categoría, ¿no? No lo decimos verbalmente. No lo decimos verbalmente, pero a veces, ¿verdad? Con nuestro actuar, exacto, implícitamente, actuando, ¿verdad? Mirando, ¿verdad?, que ahí puede ser de menos valor, ¿no es cierto?, dándole el deber al hermano, escogemos a cualquier persona, pero no. Ahora, aún así, aún así, con ese preconcepto más que prejuicio, el hermano diácono que está en la puerta, dando la bienvenida, que podemos catalogar así de forma subconsciente como una tarea menor, es muy importante. Exacto. Y eso es lo que refleja el capítulo 6, elegir a una tarea que objetivamente no es tan compleja, ¿no?, atender las mesas, pero que para hacer ese trabajo tienen que ser personas espirituales, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, nota esto. Cuando nosotros hacemos una mala elección, el resultado va a ser diferente y quizás no va a crecer o se va a estancar la obra de Dios, pero cuando se elige de acuerdo a los parámetros que Dios nos dice, el versículo 7 nos menciona que la iglesia ahora seguía creciendo. Como resultado. Vamos a ver eso y algo interesante, ¿no? Hubo un gesto de los apóstoles para con ellos, una ceremonia especial antes de que ellos fueran a predicar. Pero vamos a dejarlo allí. Usted quería saber de qué se trata. Es una imposición de manos. ¿Para qué se imponen las manos? Para sanidad, para esto, para esto otro. Tal vez usted haya escuchado muchas veces acerca de un predicador que levanta su mano para ungir, para imponer las manos por sanidad. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No se separen. Nosotros vamos a un alto y ya volvemos a lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en compañía de lecciones de la Biblia. Estamos estudiando, si usted se está integrando a nuestro programa en este momento, estamos en el capítulo 6 del Libro de Hechos, acerca de este interesante e importante momento en el cual la iglesia elige a estos siete diáconos. Antes de volver a la Biblia, Pastor Oscar, se me había olvidado mencionar algo. Usted tiene un tono especial para hablar. Cuéntenos, ¿de dónde usted es original? Bueno, no es un tono tan especial. Hablamos igual español, nos entendemos bien. Pero para nuestros amigos que están aquí en Sudamérica, yo soy de Ecuador, pero ya vivimos algún tiempo acá. En el 98 llegué a Chile y por la gracia de Dios ya son casi 20 años que estamos acá. Y la familia también es de acá, ¿no? De Chile. Mi esposa es chilena, tengo un hijo ecuatoriano, entonces ahí se conjugan varias cositas, ¿no es cierto? Interesantes. Y ya como habíamos mencionado, Pastor, a nuestros amigos están incorporándose también. Tuvo el privilegio de trabajar en Uruguay, ¿no? Sí, estuve ahí en Uruguay. Bueno, los amigos ya los escucharon, los que nos van siguiendo en el programa. Estuve cuatro o cinco años en Uruguay, así que un abrazo a mis amigos y hermanos del Uruguay. Exacto. Bueno, ¿por qué menciono esto? Tiene que ver también con la lección, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Porque vemos una iglesia, claro, con una diversidad. Recordemos que en el Pentecostés muchos vinieron a adorar a aquellos que ya estaban viviendo lejos de Jerusalén. Y se produce este fenómeno, una iglesia cosmopolita, diversa, plural, con un solo propósito. Y qué importante, decíamos al comienzo del bloque inicial, esta unidad. Y estamos viendo en muchos capitales de Sudamérica este fenómeno de tener iglesias con diferentes nacionalidades. Ahora, hay un factor aquí interesante, ya lo mencionamos, que es conservar la unidad. La iglesia ve una necesidad, actúa a través de un sistema representativo. Y vamos a leer el versículo 6. Dejamos una pregunta ahí pendiente. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. ¿Qué significa este acto de los apóstoles para con los diáconos? Y a la vez que la iglesia estaba percibiendo. Bueno, era la manera como se podía dar a conocer la autoridad. Y no solamente en el Nuevo Testamento vemos la imposición de manos, sino que ya era un acto, ¿no es cierto?, que venía desde mucho antes, ¿no? Así se hacían los reyes, así se hacían los sacerdotes. Y en este caso, ¿verdad?, en la época cristiana, también, ¿verdad?, aquellos que iban a tener una autoridad, un servicio especial dentro de la iglesia. Era un reconocimiento público, ¿verdad?, un reconocimiento público hacia la comunidad cristiana. Que era una imposición de manos apartado para un trabajo especial por medio del Espíritu Santo, también. Era una forma de decirles, están, ¿no es cierto?, con toda nuestra confianza para hacer esta obra. Están con un respaldo. El Antiguo Testamento también menciona cuando son elegidos los levitas, ¿no? Dice que todos los líderes de Israel tenían que levantar sus manos, imponer las manos sobre los levitas. Y dice el texto que ellos ahora eran del Señor, eran de Jehová. Tiene el sentido también de pertenencia, ellos van a ejercer un ministerio ahí especial. Ahora, verso 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el resultado, ¿no? Correcto. ¿Resultado de qué? Resumiendo el bloque anterior y los textos que hemos visto hasta ahora. Me parece que el resultado justamente tiene relación con el suplir las necesidades, ¿verdad? El poder llegar a la mesa, el poder conocer, reconocer y poder satisfacer la necesidad puntual y real de los miembros de la hermandad cristiana. ¿Cómo debiera crecer ahora nuestra iglesia? Ya vemos el ejemplo histórico. Ahora, ¿cómo podemos esos principios traerlos hacia nuestras iglesias? ¿Cómo podemos crecer sanamente hoy en día con estos parámetros? Bueno, antes de ver esa parte yo quería mencionarles, ¿no es cierto? Que esto es el cumplimiento del deseo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se les mencionó en Hechos 1.8, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos y en primer lugar en Jerusalén. Y vemos aquí la respuesta, ¿no? Que en Jerusalén comienza a haber una explosión, ¿verdad? Y toda la gente comienza a reconocer a Jesucristo como Salvador, inclusive los mismos dirigentes religiosos. Ahora, podemos mirar, ¿no es cierto?, que esto también puede ser traspuesto en nuestras iglesias locales hoy en día, ¿no? Si nosotros elegimos bien las personas que pueden ser dirigentes de nuestra iglesia, vamos a tener la oportunidad también que haya un crecimiento numérico, ¿no es cierto?, tanto cuantitativo, cualitativo, ¿no?, de las personas que quisiéramos ganar para el Reino de los Cielos. Ahora, algo importante también destacar que cuando sus manos se les imponían las manos, ellos ahora tampoco eran cualquier persona. O sea, los que iban, llevaban la bendición de Dios, iban con credenciales divinas, iban con autoridad del cielo. Y obviamente el trabajo que ellos estaban realizando no solamente era un tema de servir las mesas, de ver las necesidades, sino que también tenían una labor evangelística al llevar el mensaje con autoridad del cielo. Claro, y eso tal vez es lo que hemos perdido, ¿no? Pensamos que el diácono está, la palabra diaconeo, o el verbo diaconeo es servir, atender, pero lo hemos tal vez restringido solamente a un servicio práctico o pragmático, ¿no?, en donde solo tiene que ser en esta área, en el área práctica, algo funcional. Claro, el diácono no es solo para llevar a la iglesia. Si se estropeó algo, el diácono no tiene que arreglar. Hay que hacer aseo a la iglesia, el diácono tiene que hacer aseo. O sea, muchas veces solamente estamos en ese... No estoy diciendo que hacer eso sea indigno o... Correcto. O de menos valor. Exacto. Pero ustedes están diciendo algo interesante porque dentro de los siete diáconos elegidos se toma como ejemplo los dos primeros, ¿no?, que sobresalen, que es Esteban y Felipe. Y si nosotros vemos el capítulo 6 completo y después del capítulo 7, ellos no se limitan, ¿verdad?, al servicio de las mesas. Ellos van mucho más allá y a extender el evangelio a través de una presentación activa, ¿no? No pasiva de un solo lugar, sino que van más allá, ¿no? Y eso es lo que se espera también de los diáconos hoy en día. Que ellos sepan, ¿no es cierto?, que en la imposición de manos Dios les ha apartado, pero también para hacer una obra, ¿no es cierto?, misionera fuerte. Y es lo que dice allí el capítulo 6, versículo 8, ¿no? Si nuestros amigos nos acompañan ahí en la Biblia, estamos en Hechos, capítulo 6, el verso 8, y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Interesante que llega a hacer las mismas cosas que un apóstol, que el apóstol hacía en otros lugares de influencia. Y ahí en Jerusalén, en la iglesia cristiana, o primitiva como también conocemos, un diácono es capaz de hacer esas cosas. Ahí nos damos cuenta de que el diácono no está limitado solamente a servir, va más allá. Por eso que decíamos en un principio que esta labor también podrían haberla hecha los apóstoles, pero sin embargo fueron llamados en forma especial ellos a cumplir un servicio determinado, lo que no implica que no deberían hacer lo otro. De hecho, todos fuimos llamados, cuando somos llamados y hemos entregado nuestra vida al Señor, somos llamados como misioneros también, no podemos callar lo que hemos recibido. Fíjense ustedes que desde el capítulo 6, verso 8 al verso 15, comienza esta resistencia. Esteban, muchos venían para rebatirle y por ejemplo el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, el acto de imponer las manos no solo es autorizar, apartar, sino también para capacitar. El Espíritu Santo guía y capacita a sus hijos. Él era un hombre sabio, lleno del espíritu, pero era una sabiduría celestial. Cuando venían los hombres a preguntar, a atacar los líderes religiosos, entonces él daba una respuesta, dice que nadie podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es muy similar a lo que Jesús hizo con los discípulos, hombres humildes, pero que en las manos de Dios, con el Espíritu Santo, pueden llegar a hacer grandes cosas, como ya vimos Pedro predicando a más de 3.000 personas. Y esta fue la causa y la razón, porque después tuvo una disputa y un disgusto, frente a las autoridades que, entre comillas, tenían más experiencia, sabían más, se creían dueños de una verdad, eran los hijos de Abraham. Y ahora comienza una persecución frente a este hombre, ¿no es cierto?, que tenía un conocimiento mucho más grande. Ahora, además de conocimiento, además de haber sido apartado para un ministerio santo, era un hombre de carácter, un hombre de carácter, porque imagínate, era un hombre joven, tal vez no tenía mucha experiencia, pero aún así estaba dispuesto a enfrentar a una gran cantidad de personas que tenían mucho mayor conocimiento que él. Pero él tenía claro una sola cosa, sabía a quién servía. El hecho de que no se mencione los otros cinco, porque Felipe en el capítulo 8 se menciona, ¿no?, cuando va con el etíope, no significa que los otros no eran, o que ellos eran la excepción al diaconado. Obviamente la Biblia tiene una forma literaria selectiva, ¿no?, se queda con ciertos personajes para desarrollar la idea de la revelación del plan divino. Ahora, cuando, y hay otra también razón muy de peso del por qué la historia bíblica de Lucas se queda con Esteban, ¿no? Esteban viene a representar algo que estaba profetizado en Daniel capítulo 9. Pero antes de ir allá, la pregunta es, ¿cuál fue el conflicto? Veíamos que en esa porción, hasta el verso 15, incluso traen testigos falsos para acusar a Esteban. En cambio, Esteban respondía de una forma sabia, humilde, servicial, como él era, como era un diácono. Pero a partir del capítulo 7, él es cuestionado, y qué interesante que Esteban se expresa de una forma muy especial. ¿Cómo es el encuentro ahí en el Sanedrín? ¿Qué importancia tiene eso, no? No podemos olvidar de que Esteban era un judío helenista, ¿verdad? Por lo tanto, también sus costumbres eran diferentes. Ahora, sin duda que era el tema central que Esteban predicaba era Jesús, pero en realidad no les molestó tanto a los judíos el que predicara de Jesús. Les molestó algo que era más fundamental para ellos. Claro, las costumbres judías, netamente de los que habían nacido ahí, eran un respeto muy solemne al templo, a las tradiciones, a la ley, a la Torah. Y ahora viene este hombre con un pensamiento un poquito más liberal, podríamos decir, ¿no es cierto? Y chocó, ¿no? Y entonces ellos que todavía no aceptaban a Jesucristo, ahora él presenta a Jesucristo como un personaje muy superior frente a las costumbres que tenía el pueblo. Y lo presenta como resucitado, ¿no? Y eso también produjo... Un Dios resucitado. Claro, y una de las cosas que les molestaba es que justamente Esteban hablaba en contra, más que lo acusaban de hablar en contra de Moisés, de hablar en contra de la ley, y eso era condenado, era condenado por la liberación, claro, era una blasfemia. Era una blasfemia para los judíos. ¿Por qué razón? Porque era el mecanismo, el sistema que tenían los judíos, sus ceremonias, de hablar de Dios, de demostrar a Dios el plan de salvación. Y cuando llega alguien, un judío leniste, dice, eso ya está abolido, eso ya con la muerte de Cristo en la cruz ya no corre, para ello era blasfemia, porque era un ataque directo al plan de salvación de Dios, de acuerdo a la visión que ellos tenían. Exactamente. Ahora, qué interesante es que Esteban, Pedro, ya también lo había hecho, con la diferencia que Pedro recibe esa aceptación. Ahí uno tal vez podría preguntar, ¿no? Los sermones de Pedro, Hechos capítulo 2 y de Esteban, son similares. Comienzan de lo conocido, ¿no? Comienzan con los antepasados de los israelitas, con Abraham, con Moisés, con David, etc. Pero, ¿por qué en el caso de Pedro, los judíos responden, hermanos galileos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Por qué en el caso de Esteban, la reacción es completamente diferente, a tal punto que lo apedrean, lo sacan de la ciudad, lo apedrean y le dan la muerte? Bueno, de hecho, en el caso de que lo hayan apedreado, alguien podría pensar que lo llevaron a juicio, es probable, pero no lo sabemos, es probable que haya sido una reacción de rabia y, sin juicio, fue apedreado. Ahora, sin duda que la trayectoria de Esteban era diferente a la de Pedro. Esteban era un helenista, un judío helenista, Pedro no lo era, sin embargo, la trayectoria de uno era diferente a la de otro. Claro. A mí me llama la atención también esta parte donde Esteban va a comenzar su discurso, ¿verdad?, dando una línea de historia, ¿no? Él se preocupa, ¿no es cierto?, en no dar una respuesta muy sencilla, porque la pregunta es muy simple, cuando le enfrentan, ¿verdad?, a los sacerdotes de aquel tiempo, la pregunta es, ¿esto es así de lo que te acusan? Y él podría haber respondido, sí o no. Pero él comienza, de verdad, a hablar y se toma su tiempo de las cosas que ellos aceptaban, ¿no? De todo lo que aceptaban. De hecho, yo creo que les molestó el que, por decirlo coloquialmente, les enrostraran la palabra y de que realmente ellos habían desobedecido y no habían creído. Ellos habían matado a los profetas, a los que traían un mensaje. Es interesante que Esteban no se defiende de forma individual, sino que él está defendiendo una causa aún mayor. Y eso era lo que hacían los profetas. Hay un caso, el caso de Jonás. Cuando él ve su integridad, él evita ir a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Muchos profetas fueron apedreados y muertos, aserrados, de distintas formas. O sea, ellos posponían su integridad, su individualismo, para poder cumplir la misión. Lo que Esteban está haciendo está jugando el papel de un profeta. De hecho, se convierte en un profeta en ese momento. Se convierte porque el discurso, para nosotros es un discurso histórico, ¿no? Es un proceso, es un relato histórico. Pero en el concepto bíblico, lo que él está haciendo es un sermón de alianza, del pacto. Muchos profetas, cuando hablaban al pueblo, citaban el pacto. Y ahí él deja, no es que él deja, sino que siendo a un diácono, se está transformando ahora en un profeta. Pero ya vamos a ver por qué. Porque un profeta necesariamente tiene que tener experiencia con respecto a una revelación, o una visión, un sueño, o algo que tenga que ver con aquellos profetas del Antiguo Testamento. ¿Quiere saber usted por qué Esteban, siendo diácono, llegó a ser un profeta? ¿Cuál fue ese acto divino que Dios le permitió vivir y que el resto también vio en él, y que se transformó en ese profeta que tenía un mensaje especial? No se separe, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Has escuchado el número 7 en Apocalipsis? Como las plagas, las trompetas, las iglesias, bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico, esperanza.nuevotiempo.org, y te harán llegar este material hasta tu hogar. Y usted acaba de ver ahí los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Recuerde, si usted llama, envía un correo electrónico a Nuevo Tiempo, entonces va a llegar directamente a su casa y completamente gratis, lindos materiales para usted, ¿no? Tienen que aprovechar nuestros amigos, ¿no? Hoy en día todo se paga, todo tiene un costo, y cuando algo es gratis, muchas veces no se valora. Y es un lindo material. Ustedes han conocido también las revistas, los cursos, que desde la familia hasta Apocalipsis, pasando por las enseñanzas de Jesús, Daniel, etc. Hemos visto lindas experiencias de personas que han recibido el curso gratuitamente. Ha transformado vidas, ¿sabes? Eso te iba a decir, de pronto alguien puede estar pasando por un momento de crisis familiar, crisis económica, y es bueno eso, mirar para arriba y saber que Dios siempre está preocupado de nosotros, ¿no? Sí. Así es. Saber que tenemos un buen amigo. Eso, es verdad. ¿Por qué Esteban se transformó en un profeta? El ministerio de Esteban fue profético, podríamos decir, muy cortito, ¿ah? Muy cortito. Porque después de que él da su discurso, ¿verdad? En el capítulo 7, iba nombrando a Abraham como el hombre, ¿no es cierto? Donde Dios se relaciona y se va a formar un pacto. Va a mencionar a algunos patriarcas más, ¿no? Como es el caso de José, y el que más se extiende es Moisés, ¿no es cierto? Pero está mencionando prácticamente cómo estos hombres que recibieron el pacto, después, ¿verdad? Fueron rechazados, ¿no? Ustedes saben ahí lo que sucedió con José, con sus hermanos. Después con Moisés también, cuando estaba ya liberado el pueblo, el pueblo nuevamente se olvida de Dios y va a hacer un becerro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando da su discurso, Esteban, dice Lucas aquí, que él ya no es, ¿verdad?, la persona que va a ser cuestionada, sino que Esteban ahora va a cuestionar las actitudes del pueblo. Va a dar un mensaje de juicio, ¿verdad?, a este pueblo que ha rechazado realmente el mensaje de Dios a través del Mesías que habían crucificado. Y está reflejado ahí en el verso 54, ¿cuál fue la respuesta, no, ante todo esto? Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y nuevamente el contraste, ¿no? Pedro predicando prácticamente lo mismo, un relato histórico, histórico para nosotros, pero es un relato de pacto. Este es Cristo, él es el Mesías, ustedes le han crucificado, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer un pacto con él, de aceptarlo como salvador. Entonces, allá lo aceptaron, más de 3.000 personas ese día del Pentecostés. Pero aquí dice que los líderes religiosos, tal vez ahí está la pequeña diferencia también, que eran adoradores, en el caso del Pentecostés, adoradores que iban a Jerusalén. Y aquí está frente a los líderes religiosos. Qué interesante, ¿no? Claro, porque justamente la mera, vamos a decir, la mera insinuación de que las ceremonias habían caducado en Cristo, eso era revolver lo más interno de la comunidad judía en ese momento. Y de los líderes especialmente. Y de los líderes en forma especial. Porque ellos, de cierta manera, tenían que velar por el funcionamiento de esa ceremonia, habían cuidado por siglos de esa ceremonia, pero sus ojos estaban puestos y su corazón en la ceremonia y no en el significado. No, en el Dios de la ceremonia. Claro, ¿para qué estaban esas ceremonias? Y eso podemos ver muy claramente en el templo, ¿no es cierto? El templo era el orgullo de la nación judía y ahora viene, ¿verdad? Esteban a decir que el templo donde piensan ustedes que está presente Dios, no lo está. No está Dios presente en ese templo. Ahora Dios puede estar, ¿no es cierto? Y quiere morar en cada uno de ustedes. Y eso era algo, ¿verdad? Blasfemo para el judío. O sea, ¿cómo no va a estar Dios en nuestro templo? Y fue lo que comenzó a irar con furia, ¿verdad? Dice el texto que acabado de leer, Joel, que crujían sus dientes, ¿no? Una ira tal, ¿no es cierto? Para decir, y ahí Esteban ya sabe también que le queda poco tiempo de vida. Es que justamente, obviamente, él se da cuenta porque él enfoca o va directo a la ley, ¿verdad? A las ceremonias, que eran los pilares fundamentales. Ellos tenían tres pilares, ¿verdad? La ley, la ceremonia y las obras. Y va diametralmente, va directamente a eso. Sí, esto nos llama la atención también de qué clase de líder era Esteban, ¿no? Un líder que no tenía temor. La pregunta es, ¿por qué no desiste Esteban? ¿Por qué él no da pie atrás sabiendo que tal vez con una... ¿Sabe lo que viene por delante? Retractarse podría haber salvado su vida. Y uno piensa, ¿por qué en la época de la Reforma, el retractarse también hubiese salvado muchas vidas? O antes, en la Edad Media, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El soldado que arranca se va a ir para otra guerra. Exacto. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué Esteban decide avanzar, cumplir el propósito y la misión que había? Porque, a ver, y lo vamos a decir de acuerdo a nuestra como visión, porque mal que mal, él era un simple diácono. O no, o no era tan simple el diaconado. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? Que él está dispuesto a correr hasta su propia vida, ¿no? Con tal de defender una verdad que era para él lo más elemental o lo más importante. Y lleno del Espíritu Santo. Yo creo que eso fue lo importante que le movió, ¿verdad? A vivir esa experiencia y no retractarse, ¿no? Porque él sabía que se estaba enfrentando a una situación de vida o muerte. Él podría haber hecho el quite. Claro, me parece que también él considera que es la oportunidad que él tiene para predicar el Evangelio a aquellas personas. De hecho, recordemos que entre toda esa multitud que le está lapidando está Saulo. Saulo de Tarso, que finalmente el mensaje llegó a él, ¿te fijas? O sea, finalmente lo que él predicó no fue vacío. Y marca un hito, ¿no? Antes, paralelamente tenemos a Saulo de Tarso escuchando, viendo y recibiendo las ropas del Esteban ya muerto. Pero fíjense el verso 55. Y aquí tal vez es el verso respuesta a la pregunta en qué momento o cómo se transforma de un diácono a un profeta. O aún siendo diácono, porque no deja de ser diácono, ¿no? El profeta Esteban no deja de ser diácono. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué impacto o qué refleja este, o qué es esta escena? ¿Está vista en vivo? ¿Qué es esta escena? Es lo que tenían los profetas, ¿no es cierto? Una teofanía, una representación de Dios donde ellos tienen la oportunidad de mirar más allá de las capacidades humanas. Esto es algo sobrenatural, ¿no? Y está mirando, ¿verdad? Ahora a un Dios que... Y ve el santuario, ve, ¿no es cierto?, a Jesucristo ministrando. Por eso es que en este momento, en este versículo que tú estás nombrando, se ve, ¿no es cierto?, el ministerio profético de Esteban. Cortito, muy corto, ¿no es cierto?, porque vemos aquí un sermón y después una visión. Y entonces viene ahora, ¿verdad?, la muerte de Esteban. ¿Cuándo comenzó a ser profeta? ¿En la visión o con el discurso? Desde antes. Desde antes, ¿no? Desde antes. Porque el discurso tiene la connotación pactual que también los profetas les decían al pueblo en el pasado. Ahora, Pastor Ernesto, aquí estamos en los estudios, ¿no? Y vamos a un enlace en vivo con nuestro periodista que está ahí en la calle. Está en otro lugar. Está, nos muestra, nos trae una escena. ¿Será que Esteban vio, ocupando una frase moderna, ¿no?, a través de un enlace en vivo lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, en otro lugar, pero en el mismo momento, en el mismo tiempo, en este lugar, como mencionó el Pastor, el santuario? Justamente, Él se le presenta en ese momento a Jesús en el santuario celestial. Había comenzado una labor sumo sacerdotal en el cielo. Y es lo que es trascendente, porque en cierta medida también a Esteban, por eso Esteban se convierte finalmente en el primer mártir. Y ahora, Jesucristo, intercediendo en el santuario celestial, ¿verdad?, el Evangelio ahora no solamente quedó en manos, porque recordemos bien que el mensaje era a través de los judíos, pero ahora iba a los gentiles. Y ahora bien sabemos la historia, la vamos a ver más adelante seguramente, como el apóstol Pablo finalmente llega también a los gentiles. Hay algo interesante que Él dice, ¿no?, cuando está siendo apedreado, y lo vemos ahí en el último versículo, el verso 60. ¿Lo pueden leer ahí? ¿Quién puede leer el verso 60, por favor? Claro. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Dónde encontramos algo similar? Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando está en la cruz del Calvario y está frente, ¿verdad?, a esta gente que le escupió, le atormentó, le humilló, ¿verdad? Ahora el Señor dice, no les tomes en cuenta este pecado, ahora lo mismo dice Esteban. O sea, qué convicción, qué fe, qué entrega, ¿no?, porque sabía que todas estas personas, más adelante quizás, iban también a conocer y aceptar el mensaje de Dios. Y eso es la esencia del discipulado, ¿no?, el actuar, reaccionar, el vivir como mi maestro hubiese vivido, reaccionado, hablado, etc., en mi lugar. O sea, Esteban llega a ser, mientras está siendo sacrificado, mientras está siendo muerto, él manifiesta la chance de salvación, el aceptar a Cristo como el Mesías, es rechazado, pero aún así es muerto, y aún así él manifiesta esa actitud, ¿no? Esa actitud. De otra manera también podríamos señalar que el juicio de la tierra era solo una expresión de lo que se iba a llevar a cabo en el cielo, la intercesión de Jesucristo por todos nosotros. Creo que hay algo maravilloso allí, el poder ver el ministerio de nuestro Señor intercediendo por nosotros, es lo que ve finalmente Esteban. Por lo cual me imagino que esa convicción con la cual él declara en el verso 60, que no le tome en cuenta a sus asesinos ese pecado, porque él está viendo más allá, está viendo ese juicio, está viendo la misericordia de parte del Señor, porque ¿quién podría ser más justo para enjuiciar nuestros pecados? Exacto. Se ve la misericordia de Dios porque es un reiterado rechazo, ¿no? Ya le habían rechazado al Mesías crucificado y ahora le están rechazando, ¿verdad?, al mensajero que venía a reiterar, ¿no es cierto?, que él era el Salvador. Entonces de ahí ya quiebra la nación judía como la nación, ¿verdad?, predilecta o la que el Señor había llamado. Ahora el Evangelio tiene que alcanzar a todas las multitudes. Exacto. Les planteo lo siguiente, estamos a pocos minutos ya de acabar nuestro capítulo de hoy. Vamos a hacer un resumen, un minuto cada uno. Yo creo que en esta lección hemos visto tres aspectos muy importantes y que también nuestros amigos deben recordar, y especialmente aquellos que nos juntamos cada día sábado. Ya vamos a hacerle la invitación para que usted también se pueda acercar a nosotros y poder compartir estos principios que hemos aprendido. La importancia de una iglesia representativa, unida, que reacciona ante las necesidades y que sus dirigentes cumplan un perfil bíblico, ¿no? La importancia de que un diácono puede llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Que todos nosotros teniendo los dones del Espíritu Santo, así como Esteban, podemos desarrollar un ministerio. Y el tercer elemento, ¿no es cierto?, es también este ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Un minuto, Pastor, para resumir esa idea, ¿no es cierto?, de las elecciones y lo que veíamos ahí en Hechos capítulo 6. El mensaje de Dios siempre es incluyente, ¿no? Y espera que cada uno de los que son parte de la iglesia de Cristo puedan permitir desarrollar los dones y talentos al servicio de Dios. Dios llama y Dios capacita. Pero es en nuestra entrega, ¿verdad?, donde el Señor nos va a dar también ciertas responsabilidades. No esperemos, ¿verdad?, que otro la haga. El Señor nos está llamando a cada uno a desempeñar, por más pequeña que sea. A veces pensamos que el diaconado, ¿verdad?, es algo menor que un anciano, que un pastor, pero en estos tres casos, los tres casos son apartados o seleccionados, ¿no es cierto?, con la imposición de manos. Donde el Espíritu Santo juega un rol importante en la vida de aquel hombre, ¿no es cierto?, que es apartado por Dios. Y la decisión no fue ni de un pastor, ni de un grupo, sino toda la iglesia participó de este proceso. Es la forma como Dios actúa a través, ¿no es cierto?, de todo un cuerpo. Y dicho de paso, contarle a nuestros amigos que la Iglesia Adventista actúa de esa manera, ¿no?, de forma representativa. Exactamente. Pastor Ernesto, hemos tenido un interesante tema, para sacar cosas muy prácticas, y ha llegado el momento de hacerle una invitación, al menos dos invitaciones también, a nuestros amigos, ¿no? Sin duda. Primero que nada, creo que es muy importante que cada uno de los que estamos mirando, escuchando, no solo nosotros, sino para todos los amigos de Latinoamérica y de otros lugares que nos están viendo, hay una página en internet, encuentraunaiglesia.org. Te invito para que la puedas buscar y puedas ver en ella cuál es la iglesia que te queda más cerca, para que puedas, sábado tras sábado, poder reunirte junto a nosotros, también junto a otros amigos, a repasar todo lo que hemos escuchado en esta hora. Pero por sobre todas las cosas, tal vez lo más importante, mi segunda invitación, es que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador. Cuando Esteban vio los cielos abiertos, vio a Jesucristo ministrando en el Santuario Celestial, Dios tiene un plan para ti, para tu vida, para todos nosotros, y Él te está llamando hoy a entregar tu vida a Jesús. Mi invitación es, busca a Jesús, abre su palabra, estudia las Escrituras, entrega tu corazón al Señor. Señor, yo quisiera en esta hora a ti, querido amigo, decirte que los cielos están abiertos y Jesús está intercediendo por nosotros. Y quisiera invitarte a inclinar tu rostro para elevar una oración y pedir al Señor que nos pueda bendecir a todos nosotros, y especialmente a ti, que hoy estás tomando una decisión importante, entregarte a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, querido Padre, queremos agradecerte en esta hora porque tú eres maravilloso, Señor, al permitirnos ver cómo en tu palabra podemos encontrar misericordia, amor, transformación. Así como tú llamaste a Esteban, estás llamando a un amigo que nos está escuchando en esta hora y tal vez nos está viendo también. Te ruego, Padre Eterno, que tú puedas transformar su vida. Amén. Que podamos comprender que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Señor, y así como Esteban declaró, no le tomes en cuenta este pecado, de la misma manera, Señor, hoy, como ministro del Evangelio, te imploro, Señor, que no le tomes en cuenta ese pecado. Que podamos ir a ti, así tal cual estamos, trabajados y cargados. Porque al que a ti va, tú no le echas fuera. Padre Eterno, te rogamos tu bendición para todos nuestros amigos que nos están viendo en los diferentes lugares, en diferentes países. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor te pueda bendecir. Muchas gracias, Pastor Ernesto, por su compañía en esta hora. Pastor Oscar, también muchas gracias por acompañarnos. Para servirles, un privilegio. Y, queridos amigos, estamos concluyendo este capítulo. Recuerde que nos vemos en el próximo. No se separe de Lecciones de la Biblia, ni mucho menos de la programación que Nuevo Tiempo tiene para usted, Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga. La Biblia, 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 la Biblia. Gracias por ver el video.